Quiero ser como una palma, bien frondosa en la pradera Voy arriba y vuelvo abajo, un aguijón no me deja Voy arriba y vuelvo abajo, un aguijón no me deja Quisiera andar con tus pies Señor y mirar con tu mirada Amar con tu corazón, quiero seguir tus pisadas Amar con tu corazón, quiero seguir tus pisadas No quiero ser como soy Señor, quiero ser como tú eres Pero tengo un aguijón que no me deja Pero tengo un aguijón que no me deja Voluntad quiero hacer Señor, siempre hago lo contrario No puedo hacer lo que quiero Lo que no quiero, eso hago No puedo hacer lo que quiero Lo que no quiero, eso hago No quiero ser como soy Señor Quiero ser como tú eres Pero tengo un aguijón que no me deja Que no me deja Pero tengo un aguijón que no me deja Que no me deja Que no me deja Todás no me deja Como yo creo